Vamos allá con el Line Soccer Manage, donde tendremos triple partido, tenemos a Atalanta, tenemos al Caracas, tenemos al Caravac Donde en Atalanta vamos a jugar, pues, dentro de lo que viene siendo la fase de grupos de Laguna Scar, donde nos enfrentamos a un rival que nos ganó ayer Ya sabéis que la jornada 3, la jornada 4, dentro de una fase de grupos, es contra el mismo rival, con lo cual nos enfrentamos a ello Ellos nos ganaron, creo que fue 1-0, fue, bueno, no sé, o 2-1, por un gol de diferencia Y van líderes, ellos son los que van líderes, nosotros actualmente damos segundos Por lo tanto, si nosotros llegásemos a ganar este partido, nosotros nos ponemos como líderes Así que, bueno, a ver qué tal se nos da el partido A nivel de victorias, empates y tal, que tiene el rival Pues bueno, el rival tiene dos empates, la de la jornada 1 y la jornada 2 Una victoria, que es la jornada número 3 Y, pues bueno, vamos a ver qué sucede en la jornada 4, que es la que se está disputando ahora mismo En el cual, vuelvo a decir, si nosotros ganamos, pues, nos pondríamos nosotros líderes Creo que a un punto de diferencia, pero no estoy seguro No, a 2 No me acuerdo si el Fatid está a un punto de nosotros o a 2 Pero bueno, no sé, si ganamos nos ponemos líderes, no hay más Si empatamos, desconozco, sí Seguimos siendo segundos O si el que va a tercero barra cuarto nos adelantaría No lo sé Pero bueno, veremos, vale Primero vamos a intentar ganar el partido Y a partir de ahí, ya veremos Por cierto, sé que es un poco pronto, porque todavía estamos a jueves Pero os quiero comunicar una cosa La semana que viene, tengo el viernes un examen sumamente importante Pero muy importante, o sea, tan importante que ya estoy nervioso O sea, queda una semana y un día y ya estoy nervioso, ¿vale? O sea, lo digo en serio, estoy nervioso hasta con pesadillas ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo todo esto porque hasta el domingo, digamos Y va a haber vídeos normales, ¿vale? Pero a partir de la semana que viene Es decir, a partir del lunes Dependiendo de cómo yo me sienta a nivel de nervios A nivel del conocimiento del examen A nivel de sensaciones A nivel de ganas A nivel de concentración A nivel de varias cosas Puede ser que no haya vídeo algún día, ¿vale? O puede ser que yo que sé, haya vídeo normal y no pase nada ¿Vale? Como puede ser que no haya ningún vídeo ¿Vale? No lo sé ¿Vale? No lo sé Ya veremos ¿Ok? Es posible que el viernes a lo mejor no haya vídeo Es posible que el jueves tampoco Es posible que el lunes sí Pero el martes no No lo sé ¿Vale? Simplemente os quiero comunicar esto Porque iré viendo cómo me sienta Porque muchas veces cuando tengo Algo me preocupa tantísimo, tantísimo Solamente quiero centrarme en eso ¿Vale? Entonces, bueno Simplemente esto lo comuniqué En el vídeo de Lo voy a comunicar, perdón En el vídeo de Creo que fue en el vídeo de mañana De Fútbol Manager Y aprovecho también, ya lo digo Pues, por aquí ¿Vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta ¿Ok? Entonces, no es Más que nada es por eso Y en relación al CiberFood Por cierto Que me preguntáis temas de CiberFood En casi todos los vídeos Bueno, en esto no sé si me lo habéis preguntado Pero me lo sabéis preguntar Muy probablemente El CiberFood Lo empecemos Después del examen O sea, el día después del examen Es decir Si hago el examen al viernes Pues yo que sé A lo mejor ese fin de semana O la semana siguiente ¿Vale? Entonces, simplemente comentaros eso ¿Ok? Dicho esto Dicho esto Dicho esto Dicho esto Bueno Este partido tiene toda la pinta Que lo vamos a perder La verdad Quedan 10 minutos El rival está mucho mejor que nosotros Las cosas como son El rival está haciendo Más tiros Muchas más cinemáticas Más sensación de peligro Si empatamos este partido Si marcamos el 1-1 No sería el todo justo Mirá que lo han dado el palo No sería el todo justo Pero qué bonito sería A ver, todavía podemos empatar Realmente O sea, mientras no nos marque el segundo gol Y haya minutos Con una cinemática random que tengamos Podemos empatar Eso es así Así que bueno Realmente todavía es un partido Es un partido abierto Mira, por ejemplo Una jugada de random Un balón parado Los balones parados van aparte Las faltas, corners, tal Van aparte Uy, pues Qué injusto Y qué bien hubiera venido este Este gol Aún podemos remontar, eh Bueno, remontar, empatar Cuidado, eh Y... Nada, 87 Puede ser la última cinemática del partido Puede ser la última cinemática del partido Puede ser Va, se acabó Pues nada Cero, o sea, el marcador Vale, entonces Os quería comunicar esto ¿Vale? No he querido hablar tampoco mucho de eso Porque me pongo más nervioso Pero es que al mismo tiempo que estoy grabando No pagan de llegarme Whatsapp de otras personas Que también tienen el examen Y me pongo más nervioso todavía Y cuando me pongo tan nervioso Lo último que quiero Es Jugar videojuegos Sino que quiero como que Centrarme y decir Que llegue ya el puto examen Para, para, para Bueno, a ver Por un lado sí, por otro no quiero que llegue Porque por un lado Quiero que llegue para decir Mira, quiero quitarme esto Y vivir Hasta que me den los resultados Pero por otro no sé Que cuando más cerca está la fecha Peor lo paso Así que bueno Yo qué sé Terceros al final Terceros Pues ojo que terceros no se clasifican Ojo que los terceros no se clasifican Tres empates, una derrota Vale Vale Tres empates, una derrota El Sevilla A ver, vamos a cambiar el tema del árbitro Lo vamos a poner con cuidado Luego aquí vamos a poner al chapó No, no vamos a hacer ningún cambio En el once titular Ninguno Vale Y ya está No vamos a hacer mucho más El árbitro cambiarlo con cuidado El dinero Que queda en el banco Y ya No vamos a hacer mucho más cambio Porque no hay dinero para fechar No se ha vendido nada El estadio ya está haciéndose Así que Bueno, los partiladores Sí, lo he mirado ya también Pero ya está Vamos con el Caracas Venga, jornada número 27-43 Partido de liga Donde hoy nos enfrentamos Al Deportivo La Guaira Un rival que va a decimoprimeros De 19 Y de los últimos 5 partidos Tienen 2 victorias 2 empates Y una derrota Recordemos que aquí nosotros somos líderes Defendemos liderato Y ayer hubo Perdón Jornada de descanso Por lo tanto Todos los jugadores Están fresquitos 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 Bueno, tanto nuestros Como de ellos Así que bueno Veremos a ver qué tal Ah, bueno Y por si fuera poco Ese viernes El mismo día que tengo el examen Luego tengo una vacuna Me ponen la Bueno, la vacuna del COVID Porque yo la tercera vacuna O sea, en España Para quien no lo sepa Son 3 vacunas Yo tengo las 2 primeras Pero cuando me tocó la tercera Yo di positivo Entonces Cuando tú das positivo de COVID Tienes que esperar X meses A ponerte la tercera Entonces ya han pasado Esos meses Entonces ya me tengo que poner La tercera Joder macho Vaya mierda De resultados hoy Entonces Yo que sé A lo mejor me encuentro Como la mierda La verdad A lo mejor el sábado Estoy así tirado Que por cierto Voy a vivir La final de la Champions De Real Madrid Ese sábado solo Tío Lo voy a ver solo Sin nadie Yo generalmente Para quien no lo sepa Yo veo los partidos De fútbol Con mi familia Y este No va a ver familia Tiene pinta de que no Como mucho A lo mejor mi hermano Como mucho Y a lo mejor Ni eso Porque creo que Mi hermana Va a ir al Bernabéu Mi hermana irá al Bernabéu Con sus amigas Mi madre Está en Francia Y mi padre Está En una En una carrera De ciclismo Entonces Creo que lo voy a ver solo Creo que lo voy a ver solo Si finalmente Lo veo solo Y la vacuna Del COVID No me deja Tiradísimo Vale No me deja muerto Es posible Que hagamos directo Viendo la final Vale Me lo intentaré Voy a poner el salón De tal manera De que Pues Se vea todo el salón Vale Yo esté ahí Y escuchéis la tele Y me escuchéis a mi Vamos a intentar No lo sé No lo sé Pero algo así Y creo que se va el salón entero Porque Yo soy de esas personas Que en partidos importantes Me muevo mucho Y hay veces Que me pego a la televisión Como si fuera un ciego Vamos al empate Eso es muy buena Venga 12 minutos ¿Queréis que le podamos dar la vuelta? No creo A no ser A no ser A no ser Coño Márcalo 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 No me jodas Me cago en su puñete A la madre Bueno Quiero comentaros muchas de estas cosas Estoy nervioso Estoy muy nervioso Penalti por favor 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Remontada Remontada de última hora ¿Qué fue? El primer gol fue el 70 y algo Y ahora Y ganamos el 88 Bueno Finalmente le damos la vuelta Bueno Ya los resultados de hoy Ya no son tan malos Hemos perdido el primer partido Que me hubiera gustado ganarlo La verdad O al menos empatarlo Este partido lo hemos ganado Que es bastante importante Para seguir siendo Para seguir siendo líderes Y menos mal que hemos ganado Porque fijantes En estudiantes de Mérida Que están igualados con nosotros Y nos toca el siguiente rival En la Academia Portocabello En la Academia Portocabello Van 14 Uy Espera Migo 14 Vale Bueno No sé Bueno Ahora lo veo Completan aquí los entrenamientos Vamos a pasar aquí a los patrocinadores Donde nos falta uno 84 165 Pon A nivel de estadio Aquí a completar Y a poner Vale Al rival como va En los últimos 5 partidos Venga cambia 3 derrotas 1 y 1 3 derrotas 1 Y 1 Vale Vamos aquí en los entrenamientos A poner a Baroja Pon aquí a ti Ponte tú Y ponte tú Vale Luego el dinero Lo vamos a poner en el señor banco El árbitro Lo vamos a poner normal Y los especialistas Hay que cambiar el capital La verdad 32 Vale Pues estamos Pues estamos Sí porque el 11 titular No voy a mover nada Del 11 No Vale Pues vamos con el siguiente partido Venga Jorra número 15 17 Con el carabas penúltimo Ah no hay jornada aquí No hay partido Ah pues no hay partido Pensaba que había partido Vale pues nada Pues había preparado todo No sabía que no había partido Aquí se han vendido cosas No sabía que no había partido Vale pues entonces Vamos a Completar aquí Y a poner Vamos a poner La alienación A ver A ver Tenemos 52 millones Algo se ha vendido No sé exactamente el que Pero algo Ah se han vendido 4 jugadores Vale pues 52 millones A ver Habría que fichar un CC Un CC Y un lateral izquierdo Un CC Y un lateral izquierdo Como mínimo Esos 2 jugadores A ver si hay un lateral izquierdo No hay lateral izquierdo Si no ficho Un lateral derecho Lo pongo a banda cambiada Y un CC A ver Fíchate a Carvajal Para al menos tener Al menos Bueno Banda cambiada Es lo que hay Y luego Un CC Pues va a ser Milinkovic Savage Y nos quedan 32 millones ¿Qué se puede fichar Con 32 millones? 1.084 Un central Bueno voy a fichar De Naruma Me da un poco igual La verdad Voy a fichar Aunque sea para vender Y listo Vale Vale Quita a Ndidi Quita Ndidi Pon a Milinkovic Quitas tú Pon a Carvajal Y el portero que tenemos Tiene 93 Y este es 96 Vale Vamos a hacer aquí Cambios Pon aquí a Ferrari Pon aquí a Ndidi Pon aquí a Nadie Vale Y luego en tema de ventas Vamos a poner a vender A Donnarumma Vale Con esto tendríamos Un jugador de venta Aquí he fichado un lateral Así que vamos a poner a vender Un lateral Dos jugadores en venta Y he fichado un centrocampista Así que pone a vender A Ndidi Y tres Vale Ponemos el dinero En el banco El árbitro Vamos a poner Con cuidado El rival No hemos jugado partida Así que Ya está O sea Mantemos lo mismo La inacción titular Y Uy los entrenamientos Uy me faltan los entrenamientos Pon a Milinkovic Pon a Celic Pon a Ndidi Pon a Xelicef Como te llames Y vamos con Legalistas Vamos a guardar El documento Y tenemos también Aquí los comentarios Comentario random Que no aporta Nada Pero bueno Viva los Pumas Buen vídeo Gracias Luis Tío Viva el Super Caracas Por ahora líder Seguir mantenemos Peme que bandera es No lo sé 06 Le ganaste al Arsenal Ah Antes de ayer Ah Los fichajes Que debe Que debe ser el Chelsea Deberían ser O Choco Pau Torres En Keitia Y Wilker Fariñez Y con él El comentario Que voy a poner Es mi autocorrector Un poco Un poco tarde Pero todos los comentarios De los domingos De la Winners La final Del siguiente mes De la paja Que se Peleó De mi vida No sé qué dices Ya tuvieron que pasar Tuvieron que pasar Cuatro partidos Para Ganarte Aunque sea una vez No eso que me Me ganaras muchas más Tío Asensio Me ganaras muchas más Buen vídeo Gracias Manuel Buen vídeo Egalo TV Deberías checar Egalistas Hay muchos que no hacen Que no entran Si Saúl lo sé tío Pero es que tampoco hay Tampoco piden para entrar Entonces Es lo que hay O sea Realmente habría que hacer Limpieza Pero es que no hay O sea Podríamos echar gente Pero no hay Gente que entre Egalo Con Caracas Mañana jugaré La jornada 5 En la fase de grupos He ganado 0 Y no sé qué Suerte tío Egalo Como dijiste Cuando inició la Winners Cup Es partido único No Egalo La Winners y de vuelta Es y de vuelta ¿No? Vale Es que a veces me confundo Esa gente que escribe mal Deberían ir de nuevo al colegio A aprender a escribir Humor Egalo Y del Arsenal Que tú dijiste Que no lo habías enfrentado Si lo hiciste Cuando veas este comentario Antes de ayer Vale vale Gracias Manuel tío No 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 me acordaba No me acordaba Venga vamos con el partido Jorrada 6 contra David Crew Donde perdemos por 12 puntos Victoria 2 a 1 en Gelestar 1 a 0 de KGN Y 4 a 0 de Carlos Derrota 0 a 2 de Leandro Y 0 a 2 también de David Cello Finalmente pues bueno Tres puntillos que recordamos Yo sigo diciendo Que esta batalla Se puede ganar todavía Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima